Y el Museo Ferroviario de la Quinta Normal es una buena opción para divertirse, conocer y aprender durante las vacaciones de invierno. La exposición de trenes antiguos es un panorama para todas las edades y para disfrutar en familia. Queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto con Beatriz Apud. ¿Cómo estás Beatriz? Buen día. Buenos días Paola, buenos días Germán. Bueno, como dice la canción, andar en tren es de lo mejor, pero parece más entretenido aún conocer su historia, conocer su mecanismo. Miren, les quiero contar que estoy en un tren del año 1923 y quiero mostrarles un poco los detalles de este coche de pasajeros de primera clase. Miren por ejemplo esa parrilla con los detalles y también los vitrales que habían en este tren donde 80 personas viajaban a Valparaíso. 80 personas las más acomodadas del país de la época. Bueno, este es parte de los panoramas que van a poder conocer los niños en el Museo Ferroviario de Quinta Normal. Y para conocerme más detalles me encuentro con el coordinador del Museo, Marco Sandoval. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero preguntarle, ¿cuáles son las actividades que tiene el museo para los niños que están en vacaciones de invierno? Bueno, para los niños en vacaciones de invierno tenemos dos actividades generales. Una, entre las 12 y la 1 y media del día, ¿cierto? Tenemos visitas guiadas al coche presidencial. Se hace al interior del coche presidencial de 1910 una visita, ¿cierto? Que dura entre 10 a 15 minutos donde se cuenta un poco cómo era viajar en tren, cómo viajaban los presidentes y qué tipos de presidentes viajaron y hasta dónde llegaron. Y después en la tarde, ¿cierto? Tenemos talleres para los niños. De 4 a 5 de la tarde tenemos talleres infantiles donde los más chiquititos pueden pintar, inspirándose obviamente en las 16 locomotoras que hay aquí en el museo, más otros coches de pasajeros. Y los niños dejan un poco su imaginación, ¿cierto? Para crear esta figura de trenes en el museo ferroviario. ¿Nos puede contar un poco cuáles eran los presidentes que viajaron en este coche presidencial que está en el museo? Bueno, es interesante señalar, ¿cierto? Que antiguamente, hace 100 años atrás, para los niños, ¿cierto? Que nos pueden estar viendo esta mañana, hace 100 años atrás el único medio de transporte eficaz por tierra fue el ferrocarril. Entonces los presidentes estuvieron obligados a viajar en tren. Y eran recibidos de alguna manera como estrellas de rock, ¿no? En las estaciones de ferrocarriles se reunía la gente para recibir. Y viajaron presidentes como Carlos Ibáñez del Campo, Juan Antonio Río, Arturo Alessandri. También en los viajes pastorales del cardenal Caro, ¿cierto? El presidente, o sea, el coche presidencial fue facilitado para el cardenal. Y también cuando Gabriela Mistral obtuvo el premio Nobel, ¿cierto? Fue trasladada en el coche presidencial desde Valparaíso a Santiago. Y fue recepcionada en la estación Mapoche. Y aquí está el real coche presidencial, o sea, con toda la historia que se involucra. Claro, hubo varios coches presidenciales. Este es el que tenemos acá en el museo de la Quinta Normal, ¿cierto? Es un museo, o sea, es un coche, perdón, es un coche de madera de esa época. También existió uno metálico, ¿cierto? Que actualmente está en Temuco. Y de alguna manera recrea y reconstruye lo que fueron los viajes presidenciales en tren. Perfecto. ¿Cuánto cuesta venir? ¿Desde qué horario pueden hacerlo? A ver, nosotros los dejamos invitados de martes a domingo, desde las 10 de la mañana en la semana, hasta 10 para las 6 en la tarde. Y los fines de semana partimos a las 11 de la mañana, hasta también 10 para las 6. Los valores son 500 pesos los niños, 800 los adultos y 400 adultos mayor. Una cosa interesante también, los estudiantes que tengan su pase al día o su comprobante, ¿cierto?, de estudiante, pagan también 500 pesos. Perfecto. Bueno, también el sueño, yo creo, de todo niño es saber cómo se maneja finalmente el tren, conocer la sala de máquinas. ¿Pueden hacerlo? Claro. Los niños, además de visitar el coche presidencial, de estar en los talleres, de visitar este coche de pasajeros que tú muy bien decías, también los niños se pueden subir a una locomotora y tocar la campana. Y algunos tocan y tocan y tocan la campana de una locomotora. Se pueden subir a la cabina, ¿cierto?, y ver cómo era la parte interior de la cabina de conducción de una locomotora a vapor y en eso, ¿cierto?, hay una explicación de cómo funcionaba. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Paola Germán, la invitación está hecha entonces para los niños en estas vacaciones de invierno a venir a conocer la historia de los trenes. Por ejemplo, en este caso, uno de los más acomodados que viajaba desde Santiago a Valparaíso. Muchas gracias, Beatriz. Que tengas un buen día ahí en la Quinta Normal. Buenos días.